¿Qué hiciste, Jordi? Nada ¿Nos saltamos de historia? Sí No, no, no ¿Por qué tengo presente en el que vas a aportar este juego? ¡Oh, esta parte es donde te volvías hombre lobo, ¿no? O algo así, ¿te volvías hombre lobo, no? ¡No! ¡Puro humano! ¡Ahí, te dejamos! ¿Qué vas a hacer? ¡Me mami! ¡Ahí van! ¡Jos párdenas, ¿no? ¡Pues trajes de mi! ¡ Bye baby! ¡Felizia de la ¡Adiós, ¿no? ¡Pues trajes de un lugar! ¿Está bien. ¡Pues trajes de un lugar! unas carreras oh si te salió a ti sale si lo vamos a conciliar a ver a ver limpio cúbrete es que se cubre la cabeza este me está tan brota yo te cubro yo mal trabajo no 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 espérate La C noble ¿Cómo se llama esa porquería? Que utiliza Shulk ¿Puedes sentarte ahí? ¿Cómo se llama esa cosa que utiliza Shulk? Ajá Es lo que tienes que hacer Pero es chido ¡Oh! ¡Jordi! ¿Cómo te vas a romper algo? Algo que es un tesoro de la nación Ya me acabo de poner Es que yo Te voy a dar Te atraparé Te atraparé en estos instantes que sepa que Teletransportarme ¡Es muy rápido para ustedes! ¡Mori! No me pueden atrapar ¡Mori! ¡Mori! ¿Puedo agarrar a ellos? ¡Mori! A ver... ¿Eres fun snipiendo? Ay no le di... ¿Qué pasó? ¡Mori! ¿Qué pasó? ¡Mori! 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 Además de esta... ¡Mori! 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 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 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 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 Nooo Construye Ya pues no queda delta Noooo I did it No puedo Ooh que asiste ¿Cómo desiste? Parece que la verdadera pelea está aquí Mientras tú preparas eso Yo la voy a preparar Esa doble A y B A ver, pero como era el de 4 vatos? Era, ah ya, vatos, pues todos no serán nada, bebé Seguí un quitón Obviatle Oh no, hasta aquí está gotando A ver, jump cut, voy por... Esta cosa Ay no Arrastraré a ese Ay no la puedo arrastrar, estás muy pesado Ya No sé qué manejo No sé qué manejas ¿Estás manejando a los dos? ¿Estás manejando a los dos? Tato Dame eso No sé qué hice, pero al parecer estoy rompiendo el lama de todos ¿Ves? ¿Ves? Oh no 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 manches, quiero ver cómo mando la caca a los demás No 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 Me voy a morir Oh mira No mal, ¿qué haces en serio? ¿Qué haces? ¿Qué mal es de que no puedes ir a Montana Jones? Espérame, espérame, yo no soy tan rápido Ahora yo soy rápido Algo bueno en los momentos históricos No me encantan las partidas de la madre en los comportamientos Es que mira este movimiento No me encantan las partidas de la madre en los comportamientos No me encantan ¿Qué cosa es la patata? No, Jory ¿Por qué? ¿Qué guía? Me divino No hiciste mitosis ¿Por qué guía? No, pues... Creo que tenemos que ser un de grande ¿Por qué elegimos los mismos? We are brothers ¿Cómo se te... cómo fijaste ahí, Jory? No me digas No me digas No me digas que van a zon Nooo Oh mira, está sumando No, para eso es lo chico Chico, es lo chico, es lo chico No me digas que... Sé que hay más movimientos como este Pero... No puedo No puedo No puedo ¿Qué tal carajo? Paz contigo No, 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 no Está tan pesado que ni siquiera tenga animación de... Impacto Ahhhhh No, no Ah... Ahhhh Simplemente desaparece Así es como uno muere en la vida real ¿Cómo saltas? ¿Cuánto se me olvida? Estos saltos no son reales ¡Así que divo! ¡Sólo! ¡No! No puedo regresar ¡No! ¡¿Cómo estoy?! ¡Mamá! Ok, ya Ok ¡Mamá! ¡No! ¡Bájame! ¡No! ¡A ver! ¿A ver? Tenía una lista con fuego, ¿no? No, tu Ender es el de aquí Ok Seré mi campeón He's too close to the next. He's got out. Ah, ese ahora ya es AB. Abajo. Adiós. Falta uno. No le di. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Creo que quitamos esas cosas al mismo tiempo que me hiciste A ver, cárgate uno A ver, una, dos, tres No, es este, es este El especial Dos, tres Oh, qué sexy A ver, vamos a... Ay Todavía no se me acaba Ay No Oh, sí A ver, Jordi, ataque especial Una, dos, tres 3 1, 2, 3 O sea, los más fuertes fueron los que sufrió más daño, pero... Oh, shit, se me acabó Si me puede ayudar, yo aquí te choqué O sea que no nos pegan Ay, que no puedo Uy, te lo sé, hijo Yo puedo con ellos Ay, no lo puedo Me voy a morir 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 Lo maté Solo estoy llorando ¿Y otro? A ver, que cargue y hacemos el ataque especial a él No tienes fin A ver, 1, 2, 3 ¡La piedra! ¡Eno me hizo nada! Ahí está ¡Vivencia! ¡Qué basura! ¡Oh, Dios! ¿Han? ¿No, Dios? ¿Qué pasa? ¿Puedo...? ¿Qué pasa? ¿Como? ¿Fueno? ¿Qué pasa? ¿Como? ¿Enoc? Para re es una arma de entrega mundial para evitar las noches de la noche es deprimir la tierra de su última la esperanza Enoch no ofrece la esperanza a nadie pero a él mismo deberíamos encontrarlo antes de hacer una situación malo aún más peor bueno, la próxima vez vamos a fucking área 51 oh mira área 51 te vas a Las Vegas vamos a Vegas bye